Hey, algo que probar por el camino, hey, lucharé por un nuevo amor, algo que me ayude a estar más vivo. Hey, algo que probar, algo que probar, hay que ser algo que probar, algo que probar. ¡Suscríbete! 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 Ya estoy cansado de hablar Creo que voy a esperar No sé, chico, es posible que pases Yo soy No sé, chico, chico No sé, chico, chico ¿Cómo puedes siquiera pensar? Compartimos cigarrillos y planes Yo soy Un problema Llega el fondo No sé, chico, chico Yo soy No traje el cabrón No traje el cabrón No traje el cabrón ¡oh! ¡oh! Yo soy Me vas a matar Espérate lo que te tiene without ¡Vamos! 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 ¡Gracias!